Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal, espero que todos se encuentren súper súper bien. El día de hoy, como lo pudieron ver en el título de este video, vamos a estar poniendo a prueba los nuevos labiales de la marca de Arabella. Y a decir verdad, no son tan tan nuevos, porque recuerdo que hacía frío este año y los comenzó a promocionar Arabella. Y dije, yo los quiero, después se los encargué una chica que vendía Arabella y después la chica desapareció, no me trajo los labiales y todo ese asunto. Y por fin mi mamá pudo traérmelo, se los encargó a una señora y la señora sí me trajo los labiales. Y por cierto, si llegan a escuchar un ruidito así como que si estuvieran martillando, es mi vecino que ha estado martillando desde que se levantó, desde las 8 de la mañana. Así que vamos a escucharlo un ratito mientras les hablo sobre los labiales. Y ahora sí, sin nada más que decir, vamos a comenzar. Ok, esta pequeña colección consiste en cuatro labiales de terminado mate, son estos de aquí. Este es el tono más oscuro, por así decirlo, más intenso. Este se llama Bare, después tenemos este otro de aquí que se llama Unclad, creo que es así como se pronuncia. Después tenemos a Nude, que es el más como que más clarito de todos. Y por último tenemos a Naked, que es esta tonalidad de aquí. Acabo de entrar a su Instagram y en Instagram ya sacaron unas nuevas tonalidades como que más para el otoño. Entonces yo creo que esas después, si es que vienen en la siguiente campaña, creo que se les llama campañas. Si vienen en la siguiente campaña los estaré encargando. Por lo pronto vamos a ver qué tal nos funcionan estos. He probado algunos labiales de Arabera, más bien no son labiales, sí. He probado labiales en barra y he probado tintas, las cuales no utilicé casi nada desde que las compré. Me gustaron, sí, porque duraban un montón esas tintas, o sea, bastante. Te podías comer grasa y todo y te duraban mucho. Pero no me gustan mucho las tintas, así que fue por eso que no las utilicé casi nada. Después cuando vi en el catálogo de Arabera, que tenían estos cuatro labiales, dije, ok, yo los quiero probar. Y aparte de que son de las tonalidades que a mí me encantan. He probado ya dos, que son estos dos de aquí, se llama Nude y Onkland, son los que he probado. De este fue el último video tutorial creo que hice, no, fue el antepenúltimo video tutorial que hice para Instagram. Y este creo que lo utilicé en la recreación del maquillaje de Amanda Burgos. Y bueno, y aquí acercándome un poquito más, vamos a comenzar con la tonalidad más clarita que es Nude. Y es así como se ve. Como pueden ver, es una tonalidad demasiado, demasiado transparente. Es decir que si quiero una mayor cobertura voy a tener que aplicar varias capas. Y bueno, como les comentaba, siento que aún así a pesar con casi cuatro capas se logra ver, se logra ver un poquito la transparencia del labial. Sí seca totalmente en mate. Tiene bien poquita transferencia, pero yo supongo que es porque no se ha terminado de secar bien. Y se sienten un poquito, casi nada, es cosita de nada, lo pegajosito que se siente. Vamos con el siguiente labial. Ahora vamos a continuar con la aplicación de Onkland, que es el más, es como un tono cafecito más o menos. Y como pueden ver, este tiene más pigmentación que el anterior. Pero aún así siento que hay que darle varias capitas. Ahí se ve con una sola aplicación y una sola sacada del botecito este, porque con el anterior sí saqué varias veces el aplicador para ponerlo aquí en los labios. Entonces, vamos con este. Aquí está el segundo labial. Este, vuelvo y le repito, es Onkland. Nada más saqué dos veces el aplicador del botecito y es así como quedó la aplicación. Sí se logra ver un poquito la transparencia también, sobre todo en la parte de aquí de arriba, no sé por qué. Pero con otra pasadita más, con otra aplicación, yo creo que ya quedaría bastante uniforme. Este tono sí me gusta mucho como se ve. Sí es verdad que le batallé un poquito para que cubran bien, pero es una tonalidad bastante, bastante bonita. Y creo que le favorece mucho mejor a los dientes que este de aquí. Así que, este me gusta. Vamos con el siguiente labial. Continuamos con Naked, que es la tonalidad que más me llama la atención. Y ok, sí. Y así quedó la aplicación de este labial Naked. Que tiene la fórmula más densa, las otras fórmulas son como que más líquidas, muy, muy líquidas. De hecho, esta, la tonalidad Nude, es la más líquida. Y siento que es por eso que no logra pigmentar bien todo el labio. Con esta nada más apliqué, como quien dice, una aplicación y media para cubrir totalmente mis labios. Entonces, me gusta mucho este labial. Aún no se seca totalmente, pero se ve tan, tan bonito. Y por último, vamos a estar aplicando Body Bar. No sé cómo se pronuncia eso. Vamos a ver qué tal se ve este, porque en el swatch no me pareció... Es más líquido. Sí. Es más líquido que el otro. Y es así como se vio con dos capas, dos capas y media, a decir, ¿verdad? Siento que la parte superior, lo que no me pasó con los otros, precisamente, la parte superior se aplicó muy bien, con los otros, los primeros dos no, pero la parte de abajo se veía muy bien. Al contrario de esos dos labiales, este, precisamente, siento que en la parte de abajo no se ve tan profundo, por así decirlo, el tono como se ve en la parte de arriba. Entonces, voy a darle otra capita aquí con ustedes para que vean si se puede o no se puede... Se puede cubrir. Ok, ahí está. Vamos a ver si se puede cubrir un poquito más. No es la mejor aplicación, porque ya... Ya hasta mi base traigo alrededor, yo creo. Pero ya me quité el labial. No les dije, pero es la 1.46 de la tarde, casi las 2 de la tarde. Entonces, vamos a ver qué tanto aguantan. Porque no recuerdo que dijera en el catálogo que fueran de larga duración. Creo que decía larga duración, pero no decía cuántas horas, este, pues, quedaban en tus labios. Así que vamos a ver qué tanto nos duran y así. Y es así como va el labial. Son las 5.50 y no... O sea, ya está desapareciendo. Ahorita me voy a comer un hot dog y yo creo que esto ya va a desaparecer. Y bueno chicos, vamos a comenzar con la... Bueno, ya no esta actualización, sino más bien ya con los pensamientos finales. Ya no les grabé más porque andaba en el centro y la verdad hay demasiadísima gente ahí. Si me daba miedo como que me fueran a volar el teléfono o a robar el teléfono. Entonces, es por eso que nada más hice esa pequeñísima actualización y ya. Pero vamos a hablar ya, ahora sí, en sí, de los labiales. Primero que nada, quiero decirles que hice este a prueba. Ahí va porque el video de probando productos de Arabella es el video más visto, de hecho, en mi canal. Con creo que más de 11.000 vistas. Entonces, siento que les debía como que otro video así porque pues fue muy muy gustado. Ok, estos labiales tienen un costo de 60 pesos, pero no siento que sean ni muy caros ni muy económicos. Ahí les va porque hay labiales de menos precio o del mismo precio, un poquito quizá más cariñositos, pero que hacen bien su trabajo, hacen su función como debe de ser. Vámonos por el nude este de aquí. Yo sentí que eran exageradamente muchas pasadas para que lograra aplicarme el color uniforme y aún así siento que a pesar de 4 o 5 pasadas que le di, no se lograba haber cubierto mi labio por completo. Este de aquí, la fórmula es como que diferente porque a pesar de que tiene terminación en mate, era un poquitín, un poquitín más densa la fórmula que hacía que mis labios se pigmentaran más rápido. Después pasamos a mi favorito, gracias a Dios, este sí me gustó su formulación. Es más denso, más cremosito, más pigmentado. O sea, de dos pasadas, una pasada y media más o menos, logré cubrir todos mis labios. Entonces, este sí me gustó para que vean. En cuanto a este que estuvimos probando, poniendo a prueba, siento que se va muy rápido y se va de la nada. Mi mamá llegó con comida china, entonces me comió unos camarones y me comió el arroz y todo eso. Y ustedes saben que la comida china, bueno, a mi parecer no es como que tan, 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 tan grasosa. Entonces, no tenía ni dos horas con el labial cuando comí eso y desapareció por completo. Y de hecho les voy a insertar una foto para que ustedes vean, porque tuve que retocarme el labial para ir al centro. No me iba a ir así como me quedó el labial. Entonces, me fue al centro con el labial retocado. Estuvo bien, más o menos, ya no tan bien, pero yo creo que más que nada por los brackets, porque los brackets, este, por la parte de aquí suelen quitarme mucho los labiales, cualquier labial. Entonces, siento que el desgaste se fue más que nada por el labial. Si no comes grasita, si no tomas agua, se ve bien. Después de eso, pues comí el hot dog y ya, valió. Ya no les hice la actualización porque definitivamente me lo tuve que quitar, porque solamente tenía como que delineado el labio y realmente se veía feísimo. Entonces, preferí quitarmelo. El único labial que siento que realmente vale la pena es el que se llama Naked. Siento que es el único que realmente vale la pena. No lo he probado así como que por mucho rato. Supongo que va a ser lo mismo. Se va a ir desgastando muy rápido. Pero, o sea, hace mejor trabajo que los anteriores. Como les digo, mis dos favoritos han sido Naked y Oncla. Creo que sé si es como se pronuncia. Son mis dos favoritos. Estos realmente sí me gustaron. Pero vuelvo y les repito, siento que este vale más la pena que cualquier otro de esta línea. Realmente no tengo nada en contra de los productos que se venden por catálogo. Suelen ser muy mencionados como que no son tan de buena calidad. Y más estos productos que son súper, súper económicos. Yo en ese video muestro muchos de los productos. Casi creo que me hago un full face con... Perdón, un total make-up. Un total make-up con estos productos. Y me gustaron bastante. Realmente me gustaron muchos de ellos. Por ejemplo, el bálsamo. Los sigo utilizando, que es el que traigo puesto ahorita. Y me gusta mucho porque mis labios son demasiado secos. Entonces pues eso me ayuda como que a humectarlos. Y por eso me gusta mucho. Pero sí chicos, yo pienso que pueden invertir quizá un poquito más en otros labiales que realmente les vayan a funcionar. Yo claro está que los voy a seguir utilizando porque pues ya invertí en ellos. Pero, o sea, nada más como que para fotitos o así. Porque para salir, pues no le tengo mucha confianza a un labial que si tomo agua se va a ir de la nada. Entonces, sí chicos, yo digo que hay que invertirle un poquito más porque realmente siento que no funcionan como debieran. Y bueno chicos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero y les haya gustado. Este video es con mucho, mucho respeto y mucho, mucho cariño también. Así que bueno chicos, no olviden que pueden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, darle like a este video y compartírselo. ¿Por qué no? A quien ustedes creen que les sea interesante este contenido. Abajito el link de todas mis redes sociales y el link al video de Arabella. El video de las sombras de Arabella. Y a los últimos tres videos del canal. Así que sin nada más que decir, yo los dejo hasta aquí. Los veo en un próximo video. Ya tengo sueño.